Hola, ¿qué tal mis tóxicos favoritos? Bienvenidos a un nuevo video en este su canal. Chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Bienvenidos sean a otro chismecito, el primer chismecito de esta semana. La verdad es que está muy muy bueno, muy fuerte, muy potente. La verdad es que le tienes que quedar a ver hasta el final de esta historia porque está triste. Y además, yo desgraciadamente creo que hay muchas mujeres y hombres viviendo esta situación. Entonces, a mí me encantaría que la vieras. Si hay papás por aquí que están viendo este video, pongan mucha atención a estas señales, a esta historia de lo que pasó esta chica, porque creo que les puede dar algunos tips a ustedes como papás para darse cuenta si sus hijos, sus hijas o sus hijos están pasando por alguna situación así. Y muchas veces uno se queda callado. Uno como hijo le da miedo expresar lo que sentimos a los papás. Entonces, es importante que los papás también tomen nota de esta historia. Pero antes de comenzar con la historia, por favor, te pido que le des like a este video si te gusta el chisme como a mí. Y también que si tú me quieres mandar tu historia, por favor, mándamela al correo que va a estar apareciendo a lo largo de este video. Lo único que yo te pido, recuerda, es ponerle un título, escribírmela y listo, yo me encargo de la magia. No te preocupes, pero es que mi historia está bien larga, no importa. Entre más larga la historia, mejor, hermana, porque así la... Es que de repente les digo que hay videos, perdón, historias que me mandan muy cortitas que no las puedo hacer videos. Entonces, sí es necesario que tú le pongas de todo a la historia. O sea, que tú me des detalles y yo ya me encargo de quitar lo que... De desmenuzar, pues, la historia y de quitar lo que no nos funciona y lo que sí nos funciona. Así que, hermana, pues vamos a comenzar con la historia. Y el día de hoy les traigo esta historia triste, como ya les dije. Como ya leíste en el título del video, intenté desvivirme porque mi novio me engañaba con otras y con su mejor amigo. ¿Qué? Así como la escuchas. Ahora sí, si ya te suscribiste y activaste la campanita de notificaciones, ahora sí vamos a comenzar. Esta historia comienza así. Yo estaba en la adolescencia, hermana, y yo desde muy pequeña hacía ejercicio. A mí me encantaba ir al gym. Entonces, pues, era un hábito que yo ya tenía y que me gustaba hacer. Y, pues, bueno, yo tomaba el metro, el tren, no sé cómo le digas en tu lugar de origen. Y yo tenía que viajar en el tren para llegar al gimnasio donde yo entrenaba. La verdad es que era de esos días, hermana, que yo no tenía nada de ganas de levantarme. O sea, yo decía, ay, no, no, no. De esos días que no quieres hacer absolutamente nada, ni ejercicio, nada. Yo dije ese día, ay, no tengo ganas de ir. Pero se acercaba el verano y yo dije, no, hombre, me tengo que poner, mira, sabrocha. Yo tengo que estar buenísima para, pues, para el bikini, ya sabes, para hacer y salir con mis amigos y demás. Entonces dije, bueno, levántate. Pero fíjate, hermana, ojo de loca, nunca se equivoca. Yo presentía que ese día no tuve que haber ido a entrenar. Total, ya iba en el metro, yo traía mis audífonos y en eso entran dos chavos. A uno le vamos a poner Aldo y al otro le vamos a poner Carlos, ¿ok? Aldo era un chavo alto y muy guapo. Y Carlos, todo lo contrario. Total, que se sientan muy cerca de mí. Y yo, pues, tenía la música bajita y alcanzaba a escuchar cómo estaban murmurando y hablando de mí. Me señalaban y demás. Y yo ahí me di cuenta que Carlos se me quedaba viendo mucho y me aventaba muchas miraditas, pues, ya sabes, como que coqueteándome. Pues te digo que yo me di cuenta que, pues, me estaban viendo. Pero, hermana, la verdad es que a mí el que me había gustado era el otro, Aldo, el que no me estaba echando miradas. Entonces dije, ay, no. Pues total que yo escucho que Aldo, el guapo, le dice a Carlos. Le dice, pídele su Instagram, no sé qué. Y yo así como, no, pídemelo tú, pídemelo tú. Porque, pues, a mí me gustaba el otro, ¿no? Total, dije, bueno, pues también Carlos se ve buena onda. Se ve que tiene salud, ¿no? No dudo que sea una excelente persona. Porque guapo, guapo, pues, no era, ¿verdad? Y no sé qué pasa. Entonces yo dije, bueno, pues ya, a ver qué pasa, hermana. Llego a mi, a mi, pues, al lugar donde yo me iba a bajar. Y dije, bueno, ya, aquí queda. Ay, hermana, pues resulta que iban al mismo gimnasio que yo. Y yo no los había visto. Y yo así como que, ay, bueno, pues total que se bajan ahí conmigo. Y escucho que nuevamente Aldo, el guapo, le dice a Carlos, pídele su Instagram. Y entonces, bueno, se me acerca este Carlos a pedirme mi Instagram. Se lo doy y dije, bueno, pues ya, a ver qué pasa. Me voy a mi casa. No me mandaba mensaje, nadie. Y dije, bueno, normal, me voy a dormir un rato. Y en eso me llegó un mensaje de Carlos. Y me dice, hola, me pareciste muy linda. Y yo dije, bueno, hermana, pues voy a platicar con él, pero como amigos. Pues ya sabes que tú le cuentas a tu amiga, ¿no? Ay, mira, me encontré a estos muchachos. Pues yo le conté a una amiga, oye, ¿qué crees? Pues mira, me encontré a estos chavos. Uno se llama Aldo, el otro se llama Carlos. Y Carlos es el que me está escribiendo. Y me dice mi amiga, a ver, ¿tienes foto de Carlos? Y yo, sí. Pues ya sabes que uno le enseña a las amigas las fotos y demás. Le mando la foto. Y me dice mi amiga, ese muchacho va conmigo a la escuela. Ay, pues qué coincidencia, hermana. Y yo, ay, me dice, sí, este chavo es como el de los populares de la escuela. No sé qué. Y yo, pues popular, ¿de qué? Porque pues guapo no estaba. Pero pues bueno, era el popular. Y yo dije, pues sí, me está mandando mensajes. Pero pues normal. Le dije, la verdad, a mí me gustaba el amigo. Total, hermana, que de tanta plática con Carlos, un día Carlos hizo un grupo de Aldo, su amigo, Carlos, él y yo. O sea, un grupo de WhatsApp de los tres. Total, que un día decidimos salir los tres. Aldo, Carlos y yo. Yo la verdad es que te digo que a mí me gustaba Aldo. Entonces Aldo hacía todo lo posible para que yo me juntara pues con Carlos y yo anduviera con Carlos. Pero, hermana, yo te voy a decir algo. Yo me daba cuenta de las miradas que también me aventaba Aldo. Y yo también lo veía a él así pues porque a mí desde un principio él fue el que me gustó. Entonces nos echamos como que miraditas y nos sonreíamos. Y yo decía, no estoy loca. Yo estoy segura que le gustó a él. Total, que ya en la noche, ese día que salimos, nos la pasamos muy bien. Me voy a mi casa y me manda mensaje Aldo. Y me dice, la verdad es que me gustas mucho, pero tú le gustas a mi mejor amigo Carlos. Y yo no le puedo hacer eso, no puedo ser mal amigo. Y me dice, así que te pido por favor que le des una oportunidad, incluso si solamente es para ilusionarlo. Y yo, hermana, acepté. Y yo dije, bueno, ok, a ver, le voy a dar una oportunidad al Carlos, ¿no? Para salir. Total, que comenzamos a salir ya como para ser novios. Ay, no, hermana, yo desde el principio me di cuenta de sus cochinas intenciones. Ya te imaginarás para qué me quería ese güey nomás. No, 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 una cosa. A las dos semanas, fíjate, yo le dije, todavía le advertí, le dije, si tú me haces algo, te voy a dar una oportunidad. Pero si tú me haces algo, vas a ver, ¿no? Se lo advertí. Porque, pues, aparte te estoy haciendo yo el favor, ¿no? Está mal, pero pues, bueno. Este, a las dos semanas, este muchacho, tuvimos un problema. Carlos me dijo unas cosas tan feas y tan hirientes, hermana, que yo dije, no, 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 no. Y sabes que le dije, no, hombre, bye, bye. Pues, al día siguiente que pasó eso, Aldo, su amigo, me manda mensaje y me dice, el típico, es que mi amigo no te merecía. Y yo, cállate, que tú me lo estabas ahí, que yo anduviera con él. Y, hermana, red flag número uno. Si los amigos de tu ex, exligue, exquedante, exnovio, llegan a decirte, es que mi amigo no te merecía, tampoco él se merece a alguien como tú. Ojo con estos hombres. Cuéntame en los comentarios si te ha pasado el típico ex amigo o amigo del ex que te manda mensaje y te dice, mi amigo no te merecía, es que él... Son iguales. Son iguales, hermana. Así que yo le conté a mi amiga, la que iba en la misma escuela que Carlos, le mandé las capturas de todo lo que me dijo, todo lo que me hizo, y mi amiga se encargó de difundirlo por toda la escuela. A él lo sacaron de su equipo de básquetbol porque el entrenador se dio cuenta de cómo me había tratado y, pues, obviamente, Carlos me odió. Y yo, te lo advertí, muchachito, te lo advertí, que si te metías conmigo y me hacías algo, pues, pues me le vas a pagar. Así que, hermana, pues, empecé a salir con Aldo, ahora sí el que me gustaba. Y aquí todo era diferente. Pues, obviamente, hermana Aldo me trataba súper bien, muy diferente a Carlos, ¿no? Al principio, pues, como todo, me trataba súper bien. Y él afirmaba que ya éramos novios. Y yo no sabía cómo decir que no éramos novios sin que se sintiera mal. Así que, pues, bueno, acepté yo ser su novia. Y, además, porque dije, si no acepto, se va a alejar de mí. Y con tal de no alejarme de él porque me gustaba, pues, dije, bueno, pues, sí soy su novia. Ándale que Carlos se entera que Aldo y yo estábamos saliendo, se pelearon y se dejaron de hablar. Entonces a mí me dijo Aldo, no me preocupo porque no me interesa tener gente así porque te tengo a ti. Y yo, ciegísima de amor por Aldo. Pues a mí me gustaba tanto Aldo que a las dos semanas se lo presenté a mis papás. Obviamente Aldo se presentaba con una actitud de una persona noble, bondadosa, lindo, ¿no? Pues porque, ajá, porque así es la gente, así es la gente de mentirosa y manipuladora. Obviamente mis papás, pues, le creyeron que era una persona así. Mis papás lo amaban, lo amaban. Pero al poco tiempo, hermana, este hombre se convirtió en un cucaracho. Porque comenzaron las manipulaciones, las... Pero yo no me daba cuenta porque, mira, yo tenía los ojos tapados de amor. Y yo no, yo decía, no, no creo que sea manipulación, no, no. Porque uno empieza a disfrazar. Tengan mucho cuidado con esto, hermanas. Yo entiendo que te puedes enamorar de una persona, pero tengan cuidado con disfrazar estas malas acciones con amor. No dudo que tú lo quieras, pero si estás viendo ese tipo de actitudes de parte de tu pareja, es mejor que desde la primera cosita que tú digas, es manipulación o no, sí es. Si estás dudando, sí es, hermana, sí es. Que nadie te haga pensar lo contrario, que nadie te haga pensar que estás loca, no. Si estás dudando, es porque sí es manipulación. Él se justificaba cuando me trataba mal, porque me decía, Ay, es que entiéndeme, yo con mis ex relaciones la pasé muy mal y me traicionaban. Y yo decía, ah, no, pues sí, pobrecito, está traumado, ¿verdad? Está traumado. Hermana, punto número uno importante, voy a hacer un paréntesis, es que me enoja, me enoja. Si un hombre llega a decirte, ay, es que estoy traumado, bye. Ve y sana tus traumas y cuando esté sanito, puedes comenzar una relación. Si todavía te sigue afectando lo que te pasó, claro que todos nos quedan secuelas. Pero es muy distinto que ya esté tratando esa situación a que venga contigo a reflejar esas inseguridades. Tú no tienes la culpa, ¿por qué? En este caso, ¿qué fue lo que sucedió? Que él se justificaba con eso, ¿no? Que me trataba así, que porque era celoso, porque lo habían tratado mal antes, sus ex novias. Entonces, ¿yo qué hacía? Hacía todo lo posible para tratar de que él se sintiera seguro conmigo y de que viera que yo no era igual que sus ex novias. ¿Qué hice? Dejé de seguir a mis amigos, dejé de hablarle a todos los hombres y si yo empezaba a seguir algún amigo, algún primo, algún familiar, hombre, me trataba de pu, so, facilota. O sea, ya te imaginarás. Pero yo, hermana ciega de amor, decía, no, es que pobrecito tiene traumas. Y lo peor de una persona manipuladora es que después de hacerte sentir mal, a los minutos me pedía perdón, llorando, y es que perdón, pero yo no quiero perderte. Me decía, yo no quiero perderte porque ya me ha pasado esto y es que todas me trataban mal. ¿Y qué hacía yo? Pues lo perdonaba porque lo veía y pobrecito, pobrecito, pues tengo que entender que tiene sus traumas, ¿no? Y pues yo lo tengo que ayudar a salir y es cuando te conviertes en un centro de rehabilitación y quieres cambiar a la persona. Y ese es otro punto, hermana, no lo hagas. Esas personas, tanto como tú, como él, como todos, tenemos que sanar individualmente. Tú no puedes sanarle las heridas a alguien, puedes ayudarle en el proceso, claro, haciendo cosas que a él o a ella le hagan sentir segura, pero no al grado de permitir esto. Yo le dejé de hablar a todos los hombres. Es más, te voy a decir, no vas a creer lo que hice para que este cucaracho se sintiera tranquilo. Dejé de ir a la escuela para que así él estuviera tranquilo de que yo no hablara con ningún hombre de este mundo. Ay, hermana, pues yo dejé de ir hasta la tienda porque no podía hablar ni con el señor de la tienda, ni con don José podía hablar. No, 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 no. Dejé de ir a la tienda con mis papás, al súper, a hacer mercado con mis papás. Yo ya no iba con mis papás a ningún lado. Eliminé a todos mis seguidores, dejé de hablarle a todos los hombres, a cualquier persona que fuera hombre no podía hablarle. Porque él se molestaba, porque se sentía inseguro. Es más, hasta me hizo que le dejara de hablar a mis amigas, a mis amigas, que porque ellas eran unas facilotas y que yo también me iba a hacer así. Entonces, ¿qué hice? Pues dejarle de hablar a todo el mundo, aislarme completamente y que él se convirtiera en mi mundo. Porque eso hacen las personas manipuladoras y narcisistas. Eso hacen. Alejarte de todas las cosas, de toda la gente. Yo dejé de ir al gym también, algo que me encantaba hacer, como te dije al principio. Dejé de hacer todo lo que me gustaba y eso te va a hacer esa persona. Ojo, si estás en una relación así donde ese chavo o esa chava te está haciendo que te alejes de todos de tu alrededor para que él sea completamente tu mundo y te enfoques completamente en él, aguas, hermana, aguas, hermano. Porque eso no está bien. Porque ellos quieren convertirse solamente en tu centro de atención. Que ellos sean las únicas personas en tu mundo. Que tu mundo sean ellos. Y pues te llegan a hacer sentir culpable porque yo sentía que si le hablaba a un hombre, pues yo era responsable y culpable de que él se sintiera inseguro. Fíjate, hasta que un día, hermana, fuimos a un centro comercial, pues había mucha gente, ¿no? Y yo llegué con una blusa blanca. Me empezó a gritar enfrente de la gente que por qué traía esa blusa. Era una blusa completamente normal. Normal, larguita, normal. Me empezó a decir que no, que cómo era posible, que yo quería mostrar. ¿Sabes qué hizo? Agarró una botella de agua que traía y me la aventó toda. Me mojó toda, hermana. Yo de verdad estaba en shock porque no había llegado a ese grado, porque me empezó a jalonear ahí. Pero enfrente de la gente. Yo estaba como que no captaba lo que estaba pasando. ¿Sí me explico? No captaba qué estaba sucediendo. Total, yo decía, ¿cómo le voy a decir a mis papás que llegué toda mojada? ¿Qué les digo, no? Pues no, hermana, un martirio. Yo llegué a mi casa, después me marca llorando, que lo perdone, que no sabía lo que había hecho. ¿Qué pasó? Pues lo perdoné. Me dio tristeza que estuviera así. Le dije, no te preocupes, no pasa nada. Una vez más. Toda esa violencia fue aumentando y aumentando y aumentando, porque esto no para. Si tú no pones un alto y no pones límites, esto va para arriba, como espuma, hermano. Me empezó a prohibir shorts, tops, blusas blancas. Todo lo que fuera blanco no lo podía usar. Yo ya no tenía privacidad. Me revisaba el celular para asegurarse de que yo no le contara absolutamente a nadie lo que él me hacía. Yo empecé a caer en una depresión, hermana. Yo era otra. No comía, no dormía, no me arreglaba. En verano yo usaba suéter, manga larga, cuello, porque no me dejaba ponerme ropa que él no aprobara. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que yo tenía la fe de que él iba a cambiar y que iba a ser la persona que yo conocí al inicio. Esto que te voy a contar es muy fuerte. Voy a tratar de, a lo mejor, decir palabras moviendo la boca para que pongas atención, hermana. En una ocasión fue a mi casa. Mis papás lo querían mucho. Mis papás nos tenían mucha confianza. Entonces no sé por qué mis papás se salieron a comprar algo y nos quedamos él y yo solos. La verdad no recuerdo por qué se molestó, como siempre. Él se molestó, me empezó a gritar, me empezó a decir mil cosas. Y yo estaba seria, callada, porque me daba miedo, la verdad. Ya me daba miedo. Y en una de esas, hermana, agarró a mi gatito, lo agarró y me dijo, si tú le dices a, pero agarrando al gatito, si tú le dices a alguien lo que yo te hago, voy a, a desvivir a tu gato. Yo empecé a llorar, hermana. Yo estaba como, ay no, ya estaba, estaba todo muy feo, muy grave. No sé qué palabras utilizar. Cuando yo empecé a llorar, él me aventó a la pared y me dijo, si vas a llorar, por lo menos llora por una buena razón. Yo me tenía que calmar porque me dijo, y cálmate antes de que lleguen tus papás porque no quiero que te vean así. Porque obviamente él ponía una cara con mis papás. Y pues sí, me tuve que calmar para fingir que nada estaba pasando y que mis papás no se dieran cuenta. Porque una cosa que muchas, desgraciadamente, hemos hecho es dejar bien al novio. Porque como no lo podemos dejar, pues como vamos a hablar mal de él, ¿no? Y vuelve lo mismo, hermana. Esa noche se fue y me marcó llorando para decirme que se iba a desvivir por lo que me había hecho, porque estaba arrepentido. Yo rogándole, por favor, no hagas nada, porque eso, eso hacen, hermana, eso hacen. Esa es una manipulación horrible. Eso hacen de, me voy a desvivir, porque me empezó a decir, yo sin ti no soy nada. Y lo que hice no estuvo bien, por favor, perdona. Y yo, hey, tranquilo, sí, está bien, no pasa nada. Hermana, yo me estaba volviendo loca. Yo me estaba volviendo loca, ya no soportaba. Llegó el punto, hermana, que yo ya no aguantaba todo lo que estaba viviendo. Yo ya no soportaba que yo sí intenté desvivirme. No tenía a nadie con quién hablar, a quién contarle mis cosas. No tenía amigos, no tenía amigas. No iba a la escuela, no podía salir a ningún lado. Y mis papás, pues la relación con ellos empezó a empeorar porque ellos empezaron a ver que yo era otra, que estaba cambiando y que me estaba afectando mucho estar con él, pero que tampoco lo dejaba. Pues te digo que intenté desvivirme y me fui al hospital. Me internaron dos días, hermana. Fíjate, fíjate algo, qué feo esto. Cuando desperté, lo primero que dije fue mi celular, mi celular. Yo estaba histérica porque dije, se va a enojar, se va a enojar, ¿por qué no le contesto? Porque se enojaba si no le contestaba al segundo. Yo en el hospital, recién despertando de dos días, porque intenté desvivirme, preocupándome, porque no le había contestado el teléfono en dos días. Yo, mi celular, ¿dónde están los doctores? Yo me puse histérica, los doctores me tuvieron que sedar para tranquilizarme. Cuando por fin despierto, me doy cuenta, hermana, que él ya estaba saliendo con otra. Yo tuve como un bloqueo mental, no sé cómo explicarlo. No podía llorar, no podía sentirme mal, triste, feliz, nada. O sea, estaba bloqueo, bloqueo total. De hecho, hablando de bloqueos, me bloqueó. Él me bloqueó. Cuando por fin estoy en mi casa, él me manda mensaje, me desbloqueó y me dice, pues es que si estaba con ella era porque tú no me habías hecho caso en dos días. Y le dije lo que había pasado. Le dije, mira, pues es que yo intenté esto y pues por eso estaba en el hospital. Ay, eres una manipuladora, quieres llamar la atención, por eso estás así diciéndome. Se encargó de decirle a todos que yo era una manipuladora, que yo quería llamarle la atención con lo que yo había hecho. Ay, no, hermana, pues llegando a mi casa, lo perdoné. Porque yo dije, bueno, ya viéndome así, ¿no? Medicada y demás, pues va a cambiar. No, hermana, estos cucarachos no cambian. Cambian, pero de víctimas. De repente empezó a darme regalos, a cambiar, y yo dije, ah, bueno, pues ya va a ser diferente, ¿no? Esto lo hacen por un rato para otra vez atraparte, tenerte y volver a ser la persona narcisista y manipuladora de antes. Te digo que estas manipulaciones iban aumentando de grado. Mis papás ya estaban preocupados por mi hermana, por como me veían, sabían que esto me estaba afectando. ¿Se acuerdan de Carlos, el otro amigo? Todo el tiempo, toda la relación se encargaba de separarnos. Y nos decía, hablaba mal de mí, hablaba mal de él, pero todo el tiempo se encargaba de que él y yo estuviéramos mal. Era un estrés tan horrible. La última vez que pasé algo feo con él, con el cucaracho, con Aldo, yo tenía, fuimos, estábamos muy lejos de mi casa, yo tenía, me quedaba 1% de pila, y me pidió mi celular para revisármelo. Y pues se apagó, porque ya no tenía batería, y se enojó y me dejó ahí. Yo no pude ni siquiera pedir un carro para irme a mi casa, porque no tenía batería, y me dejó ahí abandonada. Después, cuando llegué a mi casa, prendí mi celular y me mandó un mensaje diciéndome que no quería saber nada de mí. Y yo dije, por fin, esto se terminó. O al menos, yo dije, los traumas por fin terminaron. Eso era lo que pensaba. Ay, hermana, pues agárrate, porque dos días después recibo capturas donde me doy cuenta que Aldo y Carlos nunca dejaron de hablarse. Aldo y Carlos nunca dejaron de verse, porque ellos mantuvieron una relación de pareja mientras yo estaba con Aldo. Y pues ahí me cayó el 20 de por qué Carlos siempre quiso separarnos. Hermana, pues yo terminé mal, con una depresión profunda, un estrés, una ansiedad terrible. De enterarme que no nada más me había engañado con otras chavas, porque me enteré que también me estaba engañando con otras chavas, sino que también estaba con su mejor amigo. Fue un trauma horrible. Actualmente ya tengo un novio que es súper lindo. Tengo una relación muy bonita con él. Él sabe todo lo que viví, me apoya, me entiende. Y yo agradezco tener esta relación. Pero la verdad, si te soy sincera, aún sigo viviendo con miedo de que me hagan algo. Y lo peor es que a veces uno no puede perdonárselo. O sea, yo a veces digo, no me puedo perdonar lo que permití que me hicieran. Pero no, hermana. Déjame decirte que sí puedes salir de ahí. Que si estás viviendo en una relación así, donde te están tratando exactamente como esta historia, que no estás sola. No tengas miedo de decir lo que estás pasando. Él no se va a hacer nada. Eso de que, ay, me voy a desvivir. No es cierto. Lo hacen para que tengas lástima y que te quedes para siempre enredada en su manipulación. Me hice amiga a la esposa de mi novio para ponerle un 4. O sea, para confrontarlo. Ahora sí, hermana, sin más.